Neuquén informa. Las muestras de ADN se podrán analizar en Neuquén. El gobernador Jorge Zapal anunció que la provincia instalará próximamente un laboratorio de genética forense. Servirá para analizar ADN y estará bajo la órbita de la jefatura de policía con una inversión de 4 millones de pesos. Vamos a utilizar fondos de responsabilidad social empresaria para comprar este equipamiento a la brevedad. Para tener esta autonomía, para no depender de institutos privados en institutos nacionales, nosotros necesitamos celeridad, rapidez en la respuesta y autonomía. Hemos esclarecido algunos delitos en base al ADN en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas y esto necesita por parte de la provincia mayor celeridad, mayor rapidez. Jorge Zapal, gobernador. Gobierno de la provincia de Neuquén. ¡Gracias! ¡Gracias!